Hola, con ustedes Juliana, bienvenidos a las noticias oficiales de la FJU. Hola, bienvenidos a cada uno de ustedes que están todas las semanas con nosotros y no se pierden ningún episodio de las noticias de la Fuerza Joven. Mi nombre es Marlene. Bien, y el tema de la semana de la ansiedad. ¿Sabías lo que dice la palabra de Dios? Jesús nos manda a entregarle la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento muy incómodo que a veces nos lleva a tomar decisiones rápidamente y la mayoría de las veces decisiones incorrectas. Entonces solo di, Jesús yo te entrego mi ansiedad. Respira y cuando tengas una decisión y tengas la certeza de lo que vas a hacer, es ahí de tomar la decisión, no lo hagas por el sentimiento. Veamos lo que aprendieron los jóvenes sobre esta conexión. Michael, ¿qué aprendiste desde el día de hoy en la conexión joven? La ansiedad pues que a todos nos pasa en algún momento de la vida o con algunas cosas sentimos ansiedad y sentimos que queremos las cosas ya, pero todo en la vida tiene su tiempo y todo es en el tiempo de Dios. ¿Y cómo vas a poner tú eso en práctica ahora? No sé, sobre algo que quizás quieras mucho, ¿qué piensas hacer desde hoy en adelante? Ponerlo en las manos de Dios y pedirle calma para poder alcanzar esas cosas que quiera con muchas ganas. Ok, pero no es quedarte sentado, parado, sino confiar, ¿no? Confiar y trabajar en ello, poner en práctica. Ok, y este es Michael que participó de la conexión joven. Aquí estamos con Douglas que participó de esta conexión joven. Douglas, ¿qué aprendiste? Que yo aprendí no ser ansioso y hay que derrumbar las murallas. ¿Y cuál es el mensaje tuyo a los jóvenes que nos están viendo y ahora mismo están ansiosos por algo, por alguna razón? Que si quieren hacer algo, que no lo hagan rápido porque puede salir mal. Si no, ¿qué ellos tienen que hacer? Hacerlo bien y pensarlo bien. ¿Confiando en quién? En Dios. Ok, este es Douglas que participó también de la conexión. Usualmente presentamos las competencias, los jóvenes haciendo algún deporte, jugando, pero hoy fue una tarde especial. Hoy fue la tarde de los ganadores de alma, donde la fuerza joven hizo un trabajo espiritual evangelizando a más de 800 personas, llevando una palabra de aliento, de fe y una invitación a tener una nueva vida con Dios. Veamos cómo fue. Yo quiero almas, yo tengo vida de adorador. Oigo la voz de mi señor y él me pide almas. Voy a lanzar mi red al mar. Hola nuevamente a todos. Ahorita estoy aquí con Blanca, que también está aquí haciendo el trabajo para el Señor Jesús. Dime, Blanca, ¿cómo te estás pasando aquí haciendo este trabajo para el Señor Jesús? Me siento con más fuerza porque puedo ver muchas personas que están sufriendo y que necesitan de una palabra de fe y que a veces ellos están solos. Y es lo que Dios está enviando a uno, que uno venga a buscar a estas personas que están sufriendo, que necesitan alguien que les dé una palabra de fe y de fuerza para que ellos puedan encontrar las salidas de sus problemas. Y el desafío de la semana entre Dan y Simeón es nada más y nada menos que un video que muestre las murallas que te impiden acercarse a Dios. Y cabe mencionar que el desarrollo de este video se desarrollan talentos como la dramatización y la cinematografía. Algo que si tú estás interesado, no dudes en venir. Miremos un poco de lo que hizo Dan y Simeón. Hay que derrumbar las murallas, las murallas que le impiden a uno salir adelante, prosperar, ser feliz, ¿verdad? En este mundo. Pero para poder derribar esas murallas nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Y pues así como yo, ¿verdad? Una de esas murallas fue que... Mi timidez. Mi timidez porque yo era una persona muy tímida, una persona que no podía hablar de frente, no podía dar la cara, ¿verdad? Para hablar. Este... Una persona muy acomplejada, que no creía ni siquiera en mí mismo. Y pues gracias a Dios, Dios vino a derribar esas murallas, ¿verdad? Que estaban impidiendo que nosotros saliéramos adelante. Gracias a Dios tengo mi propio negocio. Tengo gente trabajando para mí. Yo mando a la gente, a las personas. Es algo que yo no hubiera podido hacer sin la ayuda de Dios, sin que Él hubiera derribado esa muralla de la timidez. Porque yo me sentía tímido al poder hablar con las personas. Yo no podía hablar con nadie. Igual hacer negocios y todo eso, gracias a Dios. Hacemos negocios con los clientes, tratamos precios y todo lo que hacemos ahora, porque tengo un negocio de construcción. Estaba deivolable. Estaba de exclusively la primera persona. Estaba de la membrilla. Estaba de conocer lo que hacemos ahora. Estaba de decorated con la gente. Estaba de ellos conm bridgeones. And I'd be moved by you And you too You calm the storm And don't good night stand here with you And I'd be moved by you And you too I can't run into my sight You'll never say You too can't stand here with you And I'd be moved by 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 desarrollamos muchos talentos, conocemos gente nueva y es un ambiente maravilloso, ¿ven? Y yo quisiera hacer una invitación especial y diferente hoy, todos los días escuchamos y vemos películas que pasan una idea errónea de lo que es el amor y por eso hay muchos jóvenes que están sufriendo en su vida sentimental y me gustaría invitarte a ti joven que te ves en esa situación, quizás hasta ansioso estás en tu vida sentimental, a que vengas todos los jueves a las 7 y 30 pm a la terapia del amor donde se pasa un mensaje, un consejo de cómo ser realmente feliz en el amor y lo que es el amor en realidad. Aquí en las 69 y 61 de la Hall Street Road en Richmond, Virginia o en cualquier estado donde haya una iglesia universal. Los esperamos esta próxima semana en la próxima conexión con cosas nuevas, diferentes y un mensaje de fe para usted. Los esperamos. ¡Thao! ¡Adiós! Hola, sejam bienvenidos a más un cuadro Fala Sério, donde usted hace la pregunta y nos respondemos. La pregunta de hoy es ¿qué problema en usar las redes sociales? No, usted puede perfeitamente tener las redes sociales para comunicarse con su familia, con sus amigos, para divulgar algo, para evangelizar, desde que usted tenga control. Y no hace de eso algo essencial, algo que usted no consigue vivir sin y siempre estar allí en busca de likes, seguidores, autoafirmação en las redes sociales o hasta mismo hacer un desabafo y achando que esto va a te preencher de alguna forma. Entonces, deje su celular un poco de lado, curta el momento, curta la vida real. Si usted tiene alguna pregunta, deje aquí en los comentarios o entonces envíe para nuestro e-mail fju florida pt arroba gmail.com y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!